¡Paúl, lo recuerdo! ¡Paúl, lo recuerdo! ¡Qué difícil es, paul vivir sin tu cariño! ¡Qué difícil es, estar lejos de ti! ¡Paúl, lo recuerdo! Mi corazón, que te ama, que te adora Sufre mucho, reclama tu querer Mi corazón, que te ama, que te adora Sufre mucho, reclama tu querer Sufre mucho, reclama tu querer Sufre mucho, reclama tu querer Sufre mucho, reclama tu querer